Música ¿Qué tal amigos de Maxon? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Amigos, el día de hoy venimos a probar los carros de 8 cilindros Con toda la banda que nos reunimos hace poquito en el autódromo Tepa Pero nos llovió, así que nos reunimos ahora en el autódromo Toluquilla Para venir a correr, desde temprano llegamos, ya estamos todos aquí Bueno, están llegando algunos, me traje el Audi Vamos a estar aquí probando también los tiempos Lo que me interesa muchísimo es saber los tiempos del coche antes de empezar a modificar Bueno, ustedes saben que ya se le puso el dump pipe Pero es importante seguir con las demás modificaciones poco a poco Entonces, pues bueno, estamos ya, les digo, en el autódromo Toluquilla Hacía yo mucho tiempo que no venía este autódromo Ustedes saben que no me gusta este autódromo, está muy feo Pero pues bueno, ya estamos aquí, vamos a correr, les vamos a mostrar un poquito Vamos a mostrarles también del draggy, vamos a mostrarles en general pues esta pista Para que también la conozcan y pues bueno, vamos a ver cómo nos va Bueno banda, pues ya estamos adentro, ya estamos en el área de lo que serían los pits Les platicaba que no me gusta este autódromo porque está muy descuidado, está muy feo Por donde lo vean ustedes se está cayendo a pedazos Ahorita la gente aquí de la entrada, bueno los que estaban precisamente aquí en la entrada donde están las llantas Muy prepotentes, son muy groseros Generalmente así son con todas las personas, solamente con sus amigos Los dejan entrar, les quitan las llantas y los dejan pasar Pero bueno, si no te conocen pues no te dejan correr, no te dejan pasar Muy raro, les digo, es bien extraño todo esto Pero se trata de que nos la pasemos bien Ya sabemos que este autódromo es así Ya sabemos el trato que tienen en este tipo de autódromos Entonces pues ni hablar, yo en lo general saben que a mí no me gusta este autódromo para nada Y pues bueno, se trata nada más de divertirse, de pasársela bien, de ser positivos Esperemos que venga gente porque hoy precisamente es la conferencia de Juca Entonces mucha gente se fue para allá, muchos amigos están ahorita ya en lo de la conferencia de Juca Pero pues nosotros decimos, venimos para acá, viene Javi, viene Parca, viene Mario Vienen varios amigos también de Race Wars Y se va a poner bastante interesante Entonces pues vamos a pasárnosla bien, vamos a disfrutar Y sobre todo lo importantísimo es ver el tiempo del S3 Mucha gente va a decir, es que no este stock Yo sé, por eso no utilizo la palabra stock Ya trae una modificación que es el dump pipe y nada más Si hay mucha gente que te dice, es que mi carro este stock Pero ya trae filtro alto flujo Entonces no este stock Es que nada más traigo la tubería Entonces no este stock Entonces este no este stock Solamente trae el dump pipe y así lo vamos a manejar Para después cuando ya lo veamos con el Stage 1 Que es lo que vamos a empezar con fases y fases Vamos a ver cómo es que va cambiando el vehículo Entonces pues acompáñame bandita Ya estamos aquí en el autónomo, estamos en la pista Vamos a pasárnosla bien A pesar de que es una porquería de pista Vamos a vivir y disfrutar ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 Vamos a hacer una prueba el día de hoy cabrón Ajá Bueno hombre, todo se puede repetir Así que pues bueno bandita Aquí estamos Acá está el amigo incómodo Y un chingo de banda Así que pues vamos a cotorrear Sale banda pues ya lo vamos a probar Vamos a revisar que esté todo bien Control de tracción está desactivado Ya bueno Que el agua Hijo de Dios Vamos a probar a ver ¿Qué onda mi Javi? ¿Vas a dar? Sí, ya vamos a revisar ahorita ¿Qué show? ¿Ahora te vamos a grabar? No, sí, por favor Para ver este Control Draghi ¿Cuánto marca el De diferencia? Entonces pues vamos a checarlo Vamos a ver qué tal Y este Pues bueno No puedo grabar la carrera como tal Porque en este teléfono Tengo el Draghi Pero Ahorita lo vamos a checar De todas formas Para que ustedes lo vean Y yo les voy a pasar El reporte de Draghi El reporte de Draghi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La alcancía, ¿no? Y luego la pasmana, ¿o qué? ¡Lo robaron! Casi no, casi no lo colqué Cualquier arma mechavete ¡Cómo voy a hacer! la carrera que buena carrera agárrate agárrate ponte el cinturón ponte el cinturón el suete no se aculo compa para que llegue el pinche bingo caliente cabrones vámonos a la final señores ¿Qué tal amigos de Maxon? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video amigos pues estoy muy feliz, estoy muy contento porque el día de hoy por fin vamos a reprogramar el Audi S3 ustedes ya vieron el video cuando lo llevamos a Toluquilla ¡Suscríbete al canal!